Arrasamos las selvas verdaderas, emplastamos selvas anónimas de cemento. Enfrentamos al sedentarismo con caminadores, al un sonio con bastillas, a la soledad con electrónica. Es que somos felices alejados de lo eterno humano. El capitalismo productivo está preso en la caja de los barcos y estos son la cúspide del máximo poder mundial. El señor presidente, el hombre necesitará gobernarse como especie, por su vida. Continuarán las guerras y por tanto los fanatismos hasta que la naturaleza haga inviable la civilización. La crisis ecológica del planeta es consecuencia del triunfo vasallante de la ambición humana. La justicia que tanto empujó...